Música Sean muy bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad número 12, moneda. En la lección, conozcamos las monedas de otros países. En la sección número 1, les saluda Genia Ramos y la clase para este día es la número 2. Pretendemos alcanzar el objetivo de convertir las unidades monetarias de los países centroamericanos y de Estados Unidos a la moneda nacional y viceversa. Vamos a utilizar materiales como la calculadora, el cuaderno y el lápiz. Nos vamos a ubicar en la página 156 de la guía del docente y en la página 120 del libro de texto del estudiante. Muy bien, vamos a iniciar recordando lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Si recordamos entonces, estuvimos conociendo las monedas, la moneda que circula en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, la moneda se llama el dólar. También en los países de Centroamérica, como ser Guatemala, la moneda se llama el quetzal. En el Salvador, en el Salvador, circula lo que es el dólar. En Honduras, el empira. En Nicaragua, es el Córdoba. Y en Costa Rica, es el Colón. Bien, esto nos ayudará para seguir resolviendo algunos ejercicios en esta clase. Bien, tenemos una primera actividad, inciso B. Elsa quiere comprar un libro que vale 10 dólares. Pregunta, ¿a cuántos empiras equivalen 10 dólares? Si observamos acá en esta parte, tenemos el libro. También tenemos su precio en dólares. Recordemos que este es la representación del dólar. Bien, ¿cómo vamos a averiguar entonces que estos 10 dólares son en lempiras? Una cantidad exacta en lempiras. Bien, vamos a escribir procedimiento de conversión. Es decir, de lempiras a dólares. Muy bien. Primero, vamos a escribir que un dólar equivale a 24 lempiras con 70 centavos. Observemos que después del punto decimal son centavos. En este caso, tenemos 70 centavos. Bien, luego, como hay 10 dólares, que es lo que nos indica o nos da de dato este ejercicio. Entonces, vamos a multiplicar por 10. Si fuese una cantidad 20, 30 o 40, lo multiplicaríamos por ella misma. En este caso son 10 dólares. Por tal razón, lo multiplicaremos por 10. Entonces, de forma resumida, lo que vamos a hacer es el valor de lempiras por un dólar. Es decir, que un dólar equivale a 24.70 lempiras. Vamos a multiplicarlo por la cantidad de dólares. En este caso dijimos que es 10. Y todo ello es igual a el total en lempiras. Voy a obtener entonces el total en lempiras. Bien, continuamos este procedimiento. Vamos a escribir el problema operacional. Y es que 24 lempiras con 70 centavos lo multiplicamos por 10. Entonces, resolvemos esta operación y nos da 247. Bien, entonces, será esta la respuesta que andamos buscando a la pregunta que nos hace que a cuántos lempiras equivalen 10 dólares. Correcto, esta es la respuesta a esta pregunta. Y escribimos como respuesta que son 247 lempiras. Muy bien. Entonces, es así como hemos encontrado esta respuesta. Teniendo en cuenta la equivalencia del dólar a lempiras. Muy bien. Vamos a continuar con un segundo ejercicio. Elsa tiene 100 lempiras. Ahora, esto nos indica que tenemos que dar la cantidad en dólares. ¿A cuántos dólares equivalen 100 lempiras? Vamos a hacer un proceso inverso entonces a lo que teníamos en el ejercicio anterior. Porque en el ejercicio anterior el dato era en dólares. Ahora, lo tenemos en lempiras. ¿Qué vamos a hacer entonces para encontrar cuántos dólares son en 100 lempiras? Vamos a escribir entonces procedimiento de conversión. En este caso son los lempiras a dólares. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que un dólar equivale a 24 lempiras con 70 centavos. Muy bien. Vamos a continuar este procedimiento. Entonces, escribimos que para saber cuántos dólares hay en 100 lempiras, se divide 100 lempiras entre 24.70 centavos. Esto es lo que vamos a hacer. Dividir los 100 lempiras que nos dan de dato entre la equivalencia del dólar a lempiras. Bien. De forma resumida entonces vamos a hacer el total de lempiras, que es 100, entre el valor de lempiras por un dólar. Es decir, la equivalencia de un dólar. ¿Cuánto es un dólar en lempiras? Y todo ello, al efectuar toda esta operación, nos va a resultar la cantidad de dólares. Bien. Entonces, vamos a continuar con este procedimiento. Tenemos el problema operacional. Dijimos que el total de lempiras, que en este caso son 100, lo vamos a dividir entre el valor de lempiras por un dólar, que son 24 lempiras con 70 centavos. Esto es lo que equivale un dólar. Y al efectuar esta división, nos da de resultado 4.04. Y continúa una numeración. Bien. Entonces, vamos a dar la respuesta, porque ya hemos encontrado la respuesta a la pregunta, ¿a cuántos dólares equivalen 100 lempiras? Y en la respuesta vamos a describir que aproximadamente 100 lempiras son 4.04 dólares. Hay que recordar que el redondeo lo hacemos hasta las centésimas. Muy bien. Luego, vamos a continuar con un segundo inciso. Convierta las monedas centroamericanas y los dólares a lempiras. Tenemos número 1. Convertir 5 quetzales a lempiras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Como estuvimos desarrollando los ejercicios anteriores, vamos a continuar con el mismo patrón. Es decir, que vamos a escribir primero que un quetzal equivale a 3.17 lempiras. Siempre y cuando recalcando que lo primero que tenemos que hacer al observar un ejercicio de este tipo es averiguar cuánto es la equivalencia de la moneda en la que estamos trabajando hacia la moneda lempiras. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos este dato que un quetzal equivale a 3.17 lempiras, vamos a continuar con el problema operacional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el 3.17, que es la equivalencia del quetzal, por 5, que son los 5 quetzales que nos dan de datos. En este caso, al efectuar esta multiplicación, nos da el resultado 15.85. En respuesta, tenemos que son 15.85 lempiras. Lo escribimos en una casilla para completar este ejercicio. 5 quetzales son 15.85 lempiras. Muy bien. Se nos hace fácil resolver este tipo de ejercicios llevando un mismo orden de problema operacional y la equivalencia de la moneda a la que queremos convertir. Bien. Tenemos otro segundo ejercicio. 8 córdobas a lempiras. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Averiguamos que el córdoba equivale a 0.82 lempiras. Este 0.82 me va a servir para utilizarlo en el problema operacional. Hago que 0.82 lo voy a multiplicar por la cantidad de córdobas que me dan. En este caso son 8. Al efectuar esta multiplicación, el resultado que obtengo son 6.56. Bien. En respuesta, escribo que son 6.56 lempiras. Y voy a colocarlo en esta casilla en blanco que son 8 córdobas 6.56 lempiras. Bien. Luego, tenemos una actividad número 3. Convierta a las lempiras a las monedas centroamericanas y a dólares. Redondee la respuesta hasta las centésimas. Número 1. Tenemos 500 lempiras a colones. Si observamos, ahora son lempiras, que es nuestra moneda hondureña, a otra moneda que son colones. Entonces, en este caso, esta moneda es de Costa Rica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como estuvimos haciendo los ejercicios anteriores, vamos a sacar o a investigar, averiguar la equivalencia de un colón a lempiras. Entonces, sacamos que un colón equivale a 0.04 lempiras. Esto equivale a un colón. En el problema operacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los 500 lempiras los vamos a dividir entre la equivalencia de un colón en lempiras, que es 0.04. Al resolver esta división, el resultado que obtenemos son 12,500. Ustedes lo pueden comprobar en casita resolviendo esta división. En respuesta, vamos a colocar que son de 12,500 colones. Asimismo, lo escribimos en esta casilla para completar el ejercicio. Leemos que 500 lempiras son 12,500 colones. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejercicio. En este caso, 400 lempiras tenemos que convertirlos a dólar o saber la equivalencia a dólares. ¿Cuántos son 400 lempiras en dólares? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a investigar cuánto es un dólar en lempiras. Y tenemos que equivale a 24 lempiras con 70 centavos. En el problema operacional, escribimos la cantidad en lempiras que nos da el ejercicio. En este caso, son 400 lempiras. Los vamos a dividir entre la equivalencia de un dólar en lempiras. En este caso, son 24,70 centavos. Y esto es igual a 16,19 lempiras. Perdón, en respuesta, vamos a escribir que tenemos 16 lempiras, 16 dólares con 19 centavos de dólar. Muy bien, entonces, esto es el procedimiento de cómo convertir estos lempiras a las monedas centroamericanas, ya sea de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica o El Salvador. Bien, entonces, es así como nosotros hemos estado realizando estas actividades, ayudándonos de los que estuvimos conociendo en la clase anterior. Ustedes pueden continuar resolviendo algunos ejercicios que se encuentran en el libro de texto para poder tener más práctica de cómo convertir estas monedas. Gracias por su atención y les espero en la próxima clase.